Vicente Fernández le dice adiós a los escenarios para dedicarse a su gran pasión. Él mismo lo confesó. Yo quiero andar viendo que llegó a Sparió, que Potril me nacieron. Después de haber anunciado su retiro de los escenarios, todo el mundo fue a buscar lógicamente a Vicente Fernández para ver y conocer sus verdaderas razones de este retiro. Con todas sus ocupaciones, era muy difícil localizar a Vicente, quien está preparando sus últimos conciertos. Pero insistimos y por fin una reportera de Estrella TV lo localizó. Y aunque solo fuera unos minutos, Vicente accedió a sentarse con ella para conversar sobre su futuro. Y confesó ante nuestras cámaras qué es lo que va a hacer tras apagarse su voz en los escenarios. Yo quiero andar viendo que llegó a Sparió, que Potril me nacieron, o que llegó a le voy a echar a un caballo. O me divierto simplemente aquí viendo cómo va la siembra, cómo todo. En mis escámaras con la mujer y en televisión. Está claro, ¿no es cierto? Quiere saber cómo va su hacienda, pero la pasión es pasión de cuatro patas. Él quiere cuidar a sus caballos y saber qué yegua le va a dar a qué caballo para sacar la mejor cría. Muy bien, todo es fiesta y alegría en Río de Janeiro, PC.